Qué esqueletos malos, boludo Morí No quiero hablar de nada, boludo No quiero hablar de nada, ya Me voy a base Es más, me voy a base No pienso volver a estar dentro de organizar un poco mejor las cosas No, no, no No, 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 no No, no No Me retiro, me retiro, me retiro Me retiro, señores, me retiro